Salir de vacaciones fuera del país con nuestras mascotas tiene sus riesgos y requiere cumplir unas normas. Perros, gatos y hurones pueden exponerse a enfermedades tan graves como la rabia y contagiar a otras mascotas incluso al ser humano. Para evitar problemas hay que visitar al veterinario y cumplir con todos los requisitos microchip pasaporte vacuna antirrábica al día y en caso de viajar a países con riesgo de rabia realizar un control serológico. Si tu mascota llega a un puerto o aeropuerto fronterizo de la Unión Europea y no cumple estas normas hay tres alternativas. Devolverlo al país de donde procede, dejarlo en aislamiento hasta tres meses y como última opción eutanasiarlo. Por eso para unas vacaciones felices viaja con toda seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!